Unos días después de que Gran Colombia se fuera a la guerra, y cuando ocurrió el beso... ¿Qué diablos fue todo eso? ¿Por qué intenté detenerlo? Él es un comandante de Aitor Rango con más experiencia en las batallas que yo, y sabe cuidarse solo. No tiene sentido, jamás había hecho algo como esto. Entiendo que se haya molestado, lo que dije fue muy ofensivo para él, pero... ¿Entonces por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué querías lograr, Gran Colombia? ¿Acaso te estás burlando de mí? ¿Seguro esto es muy divertido para ti, no? ¿Verme en este estado? ¡Maidición, debes estar burlándote de mi comportamiento vergonzoso! Lo odio tanto, no puedo sacármelo de la cabeza, esto es tan humillante. Un monarco no debería tener un comportamiento vergonzoso como este. Debes revisarme un doctor urgentemente, esto no es para nada normal. ¡Maidita, hazla! ¡Que alguien me diga qué tengo que hacer para dejar de sentirme así! ¡Porra, Gran Colombia! ¡Eu te odio! ¡Qué merda vos se ves! ¡Se vos he vuelto al vivo de la guerra! ¡Eu mismo te mataré! Su majestad ha estado encerrado por días, no he podido desear su habitación. Y tampoco quiere comer nada, me pregunto si estará enfermo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Un monarco no debería tener un copo... ¿Qué?